La sazón o madurez de las cosas o estado de perfección, ¿no? Entonces creo que es accesible, entendible, ¿no? Las definiciones, ¿no? La segunda sección, gusto y sabor que se perciben los alimentos, ¿no? Y en los casos, ¿no? Y en que una palabra no tiene una locución, ¿no? También a la sazón, por ejemplo, ¿no? Se debe entender como en aquel tiempo vocación, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos lo que hemos hecho es eso, ¿no? Para placear e interpretar, ¿no? Las definiciones, ¿no? En este caso, el triado común y sabido por todos, ¿no? Claro, y la particularidad es que, claro, ¿no? Si la definición en algunos casos no podría para algunos estudiantes no ser tan accesible, ¿no? En el caso, bueno, les vamos a explicar los sinónimos que están ordenados, ¿no? De algo más sencillo, tal vez algo no tan común, ¿no? Esa es la particularidad, ¿no? Entonces, la definición y los sinónimos, ¿no? Es lo que ayuda al estudiante a entender mejor, ¿no? Bueno, y justamente la siguiente característica son los ejemplos de uso, ¿no? Como indicaba hace un momento, ¿no? Pienso que lo más importante en la enseñanza de nuevas palabras es aprender a utilizarlas, ¿no? Creo que un estudiante realmente está aprendiendo una palabra cuando aprende a utilizarla, cuando sabe contextualizarlo, sabe expresar, ¿no? En una determinada oración en la expresión oral, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, y esto hemos insistido, ¿no? En casi todas las palabras, casi en todas las acepciones, ¿no? Hay un ejemplo que ilustra, ¿no? Y es importante esto porque, bueno, los profesores, también los estudiantes saben que para un examen de admisión de las diversas universidades, lo que uno necesita principalmente es memorizar una palabra, ¿cierto? Es memorizar, principalmente evaluando si en cuanto al léxico en un examen de admisión si hemos logrado memorizar adecuadamente. Y es probable que a ustedes les haya ocurrido, por ejemplo, ¿no? Aprendimos una gran cantidad de palabras, pero luego de un tiempo lo fuimos olvidando. Lo fuimos olvidando, ¿por qué? Porque nunca lo llegamos a utilizar. Bueno, y ese tipo de aprendizaje, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, en este diccionario lo que queremos justamente es insistir, ¿no? Que tanto en el estudiante como en el profesor, ¿no? El aprendizaje más debe estar centrado en el uso, ¿no? Y los ejemplos, bueno, que hemos tomado, ¿no? Son, bueno, de la experiencia, en la misma experiencia, ¿no? En la comunicación cotidiana, en la lectura de los periódicos, cuando nosotros leemos libros, cuando nosotros participamos de una conferencia, por ejemplo, ¿no? Ahí nosotros vamos percibiendo cómo se utilizan ciertas palabras. Y esa es la particularidad, ¿no? Por ejemplo, si queremos la palabra cimiento. ¡Gracias!